Y bueno, empezamos a resolver este examen de acá. Vamos a copiar la pregunta número uno. Y la vamos a poner en la parte de acá. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos un examen? Lo que se debe hacer es leer el enunciado y sacar todos los datos que tengo y todo lo que me piden. Y veamos qué dice este ejercicio acá. Me dice la solubilidad de una sal a 90 grados centígrados es de 120. Me está dando una solubilidad. Me dice cuando se va a ser a 90 grados, la solubilidad va a ser de 120. ¿Qué más me dice este ejercicio acá? Me dice que cuando es a 0 grados es de 20. Acá tengo otro dato. ¿Y qué más me dice? Suponiendo un comportamiento lineal de la solubilidad con la temperatura, inciso A, determinar la solubilidad a 50 grados centígrados. Inciso B, si se mezcla 30 gramos de sal con 50 gramos de agua a 50 grados, ¿cómo será la solución? Es decir, me está preguntando si es una solución diluida, saturada o sobresaturada. Eso tengo que verlo, ¿no? Y el inciso C es lo mismo. Es lo que cambia la masa del soluto y la masa de solvente. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo pongo acá los datos. ¿Qué tengo acá de datos? Bueno, tengo la solubilidad a 90 grados y la solubilidad a 0 grados, ¿no? Así que lo que hago es ponerlo. Esto lo voy a poner acá. Y esto acá. Entonces, la solubilidad a 90 grados, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 120. Ahora, ¿cuál es la unidad de la solubilidad? ¿Se acuerdan? Creo que eso lo vimos en el laboratorio número 7. ¿Alguien no recuerdo? ¿Cuáles son las unidades? ¿Alguien recuerda? Bueno, eran gramos de sal sobre 100 gramos de agua. Esas eran las unidades de la solubilidad. Eso lo vimos en el laboratorio número 7, para los que no recuerdo. Ahora, ¿qué más tengo de datos? Yo tengo acá la solubilidad a 0 grados centígrados. Entonces, digo lo siguiente. La solubilidad a 0 grados centígrados, ¿de cuánto es? Es de 20. Y bueno, ya tengo casi todo. Y me pide el ejercicio, el inciso A. Me pide la solubilidad a 50 grados centígrados. Entonces, ¿cómo hago esto? Existen varias maneras cómo resolverlo. Me pide a 50 grados. Así que esto lo pongo de incógnita, porque no sé cuánto es este valor. Es lo que yo quiero encontrar. Y bueno, si mal no recuerdan ustedes, yo creo que el INGE avanzó, pero yo acá tengo un formulario que yo manejo para el segundo parcial. El cual, cuando se trata de curva de solubilidad, existe varias formas cómo hacer por calculadora, como está acá, está especificado. Acá está por la ecuación de la pendiente. Y acá está, si quieren hacerlo gráficamente o por la ecuación de la recta. Yo cuando probé la materia, ocupaba esta forma acá, hacerlo por la curva, por la pendiente. Pero esta forma es más fácil, ocuparla por la ecuación de la recta. Y vamos a ocupar esa fórmula. La fórmula la tengo acá. Así que esto es como decir mecánico, nunca cambia. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Lo que va a cambiar acá, para resolverlo, la fórmula es la siguiente. La solubilidad a una temperatura X es igual a solubilidad 2 menos solubilidad 1, temperatura 2 menos temperatura 1, multiplicado por la temperatura que desconozco, temperatura X, menos temperatura 1 más solubilidad 1. Esta es la fórmula. ¿Y qué me pide el ejercicio? Me pide la solubilidad a 50 grados. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es reemplazar en la fórmula y se acabo el ejercicio. Así que digo que la solubilidad a 50 grados centígrados va a ser la siguiente. A ver, la solubilidad a 50 grados centígrados va a ser igual a esta. ¿Cuánto es el valor de la solubilidad 2? Si alguien me puede editar. ¿Cuánto vale ese 2? Por si acaso, esta es la solubilidad 1 y esta es la solubilidad 2. ¿Cuánto vale ese 2? ¿Cuánto? ¿Vale 20 o 120? ¿Vale 20 por si acaso? 20. La solubilidad 2 vale 20. Así que pongo acá 20 menos la solubilidad 1. ¿Cuánto vale? Vale 120. Así que pongo acá 20 menos 120. Y acá abajo pongo temperaturas. ¿Cuánto vale la temperatura 2? Si ustedes ven acá abajito, ¿de cuánto dicen? Cero. Cero. Ajá, exactamente. Y acá dicen 90. Así que la temperatura 2 vale 0. Pongo acá 0 menos temperatura 1, 90. 90. Ahora, la temperatura X. ¿De cuánto es la solubilidad que estoy encontrando? Es de 50 grados, ¿no? Así que pongo acá en TX voy a poner 50, ¿no? Acá cambio y pongo 50. Menos la temperatura 1. ¿Cuánto es el valor de la temperatura 1? 90. 90. Perfecto. Más solubilidad 1. Y esto acá, ¿cuánto sale? Acá es, perdón, 120. Si ustedes meten esto a su calculadora, ¿cuánto les sale? 75,55. 55. Las unidades van a ser gramos de sal sobre 100 gramos de agua. No hay dudas, ¿no? Está muy fácil, ¿no? ¿Alguien tiene una duda sobre esto? ¿Se perdió? No sé. ¿Está claro? Este lo inciso allá. Así es fácil el tema de soluciones. Netamente es mecánico. Son pura fórmula o regla de tres. ¿Se entendió esa parte? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Duda? ¿Está claro o no está claro? Está claro. Está claro. Por si acaso, igual se puede hacer por calculadora. Ustedes ponen la calculadora. A ver si siguen los pasos. Ponen acá el botón mode. Después ponen, donde dice stat, el número 13. Luego ponen el número 12. Y le sale acá la X y la Y. ¿Qué es lo que hago acá en X y Y? Lo que hago es poner primero la temperatura. La temperatura pongamos acá en 90, si quieren. De 90. Y de cuánto es la solubilidad, va a ser de 120. Ahora, para una solubilidad de cuánto es 0 grados. ¿Cuánto acá es 20? ¿Qué es lo que hice? Puse 90, 120. En X pongo 90. Y en Y pongo la solubilidad, que es 120. Acá pongo 0. Y acá pongo 20. Después aprieto AC. Y pongo el valor a la temperatura el cual yo quiero obtener. ¿De cuánto quiero obtener? De 50 grados centígrados. Pongo 50. Apreto SHIFT. Apreto 1. Apreto 5. Y voy a buscar la Y que se encuentra con un sombrero, se puede decir. Y le doy igual. Y si pueden ver, sale el mismo valor. Así ustedes pueden verificarlo por calculadora. A esto se llama interpolar. Cuando ustedes no crean, cuando llegan a la materia termodinámica, ahí se aplica lo que es interpolación. Y esto se avanza en química general. Eso. Así que es mejor que aprendan a hacerlo por calculadora para que sepan cómo se hacen. O para verificar por sus procedimientos. Y bueno, este es el inciso A. ¿Podemos sacarlo directo así, digamos? ¿Poner procedimiento hecho por calculadora, digamos? No. No. ¿No vale? Háganlo. Háganlo su procedimiento. Ustedes verificanlo, por si acaso. No se vale. Vamos a hacerlo rápido, mejor. Ahora, pasemos al inciso B. No se puede, lastimosamente. Claro que si fuera virtual y no pille procedimiento, ahí va a ser por calculadora, ¿no? Pero ni modo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué pide el inciso B? Me pide si se mezcla 30 gramos de sal con 50 gramos de agua a 50 grados en tiro. ¿Cómo será la solución? ¿Qué es lo que dice esto? Voy a mezclar 30 gramos de qué? De un soluto. ¿Con cuánto? Voy a mezclarlo con 50 gramos de agua. Muy bien. ¿Y qué más me dicen? A una temperatura de 50 grados en tiro. Y la pregunta es, ¿cómo será la solución? ¿Qué es lo que hago? Pongo acá los datos. Oye, ni datos. Acá, ¿cómo quieren hacerlo? Se puede hacer por regla de tres y se puede hacer por factor de conversión. ¿Cómo lo hacemos? Ya, hagámoslo por los dos. ¿Cómo lo hago por? Por cualquiera, es lo mismo. Hagámoslo por regla de tres. ¿Qué hice? ¿Qué es lo que marqué acá primero? Voy a mezclar 30 gramos de qué? De sal con 50 gramos de agua. ¿Cómo haría la regla de tres? Entonces, yo digo lo siguiente. Voy a mezclar 50 gramos de qué? De agua. Así que pongo acá lo que es agua. Y después, esto lo voy a mezclar con cuánto? Con 30 gramos de una sal. Así que pongo algo así. Esto lo voy a mezclar con 30 gramos de una sal. Y esto, pongo acá 30 gramos de sal. Ahora, ¿qué me dice el enunciado a 50 grados en tiro? ¿Y qué saqué acá en el inciso A? Yo saqué la que la solubilidad a 50 grados, ¿de cuánto era? De 75, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que digo? Yo digo lo siguiente. ¿Se acuerdan las unidades que me dicen que por cada 100 gramos de agua, ¿cuánto se va a disolver? Por cada 100 gramos de agua se va a disolver 75,5 gramos de sal. En la regla de tres, lo que yo hago es lo siguiente. Pongo acá por cada 100 gramos de qué? De agua. Y acá voy a poner una letra X, porque quiero saber cuánto de sal se puede... Va a ver acá ya. Así que pongo acá, no sé. No. Acá pongo la letra X. Que esta X es la que yo quiero encontrar. Y si ustedes despejan la X de acá, lo que me sale es lo siguiente. Voy a multiplicar 100 por 30 y abajo sobre 50. ¿Y eso cuánto le sale? 60. 60 clavos. 60 clavos. 60 gramos de sal. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que digo? Lo que digo acá es que yo en 100 gramos de agua voy a obtener 60 gramos de sal. Y la pregunta es, ¿cómo será la solución? Solución. Y acá ponemos la respuesta. ¿Qué decíamos acá en la solubilidad? Decíamos que por cada 100 gramos de agua que tenga, se va a disolver 75,5 gramos de sal. ¿Pero cuánto yo tengo acá de sal? Yo tengo 60. 60 es menor que 75,5. Y acá, si ustedes acuerdan que avanzamos en un laboratorio, que era solución saturada, sobresaturada, diluida o solución no saturada. No sé si recuerdan, es el laboratorio número 7 o 8, no recuerdo muy bien. Pero, en este caso acá, la solubilidad me dice que a 50 grados centígrados yo puedo disolver 75,5. Como yo tengo 60 que es menor, ¿qué tipo de solución sería esta? ¿Una solución diluida o no saturada? ¿O solución saturada o sobresaturada? ¿Qué creen ustedes? Ya hemos acabado el laboratorio. ¿Qué tipo de solución sería? ¿Solución no saturada, solución saturada o solución sobresaturada? Al ver esto, yo tengo acá 75. Y yo sé que voy a obtener 60 gramos de sal. Entonces, ¿qué conclusión ustedes pueden dar si ven esto? No saturada. Exacto, no saturada. ¿Por qué? Porque acá me dice que a 50 grados centígrados, en 100 gramos de agua se va a disolver 75,5. Y yo tengo 60. 60 es menor que 75,5. Por lo tanto, la respuesta es la siguiente. Es una solución no saturada o depende, si quieren, le ponen diluida. Y así se acaba el inciso B. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro el inciso B? O sea, que si el sal, digamos, fuera mayor que 5,55 sería solución saturada. Si fuera mayor. Si acá fuera, un ejemplo, si fuera 80. Como 80 es mayor que 75,5 sería, ¿qué tipo de solución sería? ¿Solución saturada o sobresaturada? ¿Qué avanzamos en ese laboratorio? ¿Se acuerdan? No recuerdan, ¿no? Por si acaso, a ver. Siempre que la masa de sal sea mayor a la masa de acá, va a ser sobresaturada. En caso de que acá tuviéramos 75,5, por ejemplo, o 75,56, por lo menos. En ese caso sería solución saturada. Si fuera igual. Si es mayor, va a ser sobresaturada. Si es menor, va a ser no saturada o diluida. Eso. No sé si respondemos. Si es 76. Ya sería sobresaturada, porque ya se va a comenzar a precipitar, digamos. Algo como así, ¿eh? Si tengo acá la solución, digamos, y ya una vez que tenga 75,5, está saturada, ¿eh? No aparece acá el blanco de amor. Y si yo aumento, sigue más soluto, meto más sal, sal, ya no se puede diluir, ¿no? ¿Qué es lo que se forma acá abajo? Se va a formar como un precipitado o cristalizado de amor. Es como cuando ustedes quieran meter a su vaso de café más de 10 cucharadas. ¿Será que se va a comenzar a disolver? ¿O abajo se va a quedar un pedazo de azúcar? ¿Esto es lo mismo? Esto es lo mismo. Siempre que sea menor, va a ser solución no saturada. Si es mayor, solución sobresaturada. Si es igual, va a ser solución saturada. Esa es la respuesta. ¿Alguna otra pregunta aparte? ¿Está claro este ejercicio o no? Sí, está claro. También se puede hacer por factor de conversión. Hagamos por factor de conversión. Para que vean que sale 60 igual. Si yo quiero hacerlo por factor de conversión, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo ocupar una relación, ¿no? Entonces, ¿cómo haría la relación acá, digamos? Si quiero hacer por factor de conversión. Lo primero que hago es poner los gramos de agua, ¿no? Pero esta de acá no, sino que pongo una base diciendo que, como está acá, pongo acá, digo que 100 gramos de agua y presionaría la relación. ¿Cómo haría esto para llevarlo a sal? A los gramos de agua y como ven que está marcado acá, me dice que se va a mezclar 30 gramos de sal. ¿Con cuánto? Con 50 gramos de agua. Entonces, acá abajo pongo 50 gramos de agua. Y esto, ¿cuánto me produce de sal? Me produce 30 gramos. Y si ustedes lo calculan, esto sale lo mismo, sale 60. ¿Cierto? Y así pueden hacerlo más fácil, ¿no? Pueden ocupar el factor de conversión o pueden ocupar la regla de tres. Que de todas maneras es lo mismo, no varía nada. Depende de cómo ustedes lo hagan. Pero este es el inciso, vean. Ahora pasemos al inciso C. Esa es la respuesta, más que todo. Lo que el INGE va a querer va a ser que ustedes pongan la conclusión. Si es saturada, no saturada o sobresaturada. Eso. Ahora pasemos al inciso B. Perdón, al inciso C. ¿Qué me pide acá el inciso C? En el inciso C me pide lo siguiente. Esto lo voy a copiar. Y vamos a poner en la parte de acá abajo. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Es lo mismo. Me dice si se mezcla 45 gramos de sal. Entonces pongo acá de color. Voy a mezclar 45 gramos de sal. ¿Con cuánto? Con 80 gramos de agua. Y esto lo pongo de otro color. ¿A qué temperatura me dice? A 50 grados centígrados. Así que esto pongo de color amarillo. Y me pregunta, ¿cómo será la solución? Ocupo el mismo procedimiento que hice arriba. Ahora, ¿cuál hacemos? ¿Regla de tres o factor? Factor de conversión. ¿Cuál quieran hacer? Factor de lo mismo. Factor de. ¿Cómo haríamos el factor de conversión acá? Ya está la regla acá. Hacemos el factor. Sería 100 gramos de agua. Exactamente. Digo acá que 100 gramos de agua, como está acá. Y se dan cuenta que es lo mismo arriba. 100 gramos de agua. Lo voy a multiplicar. Voy a ocupar una relación. Entonces, ¿cómo sería la relación acá? Sería de la siguiente manera. ¿Qué me dice? Que se va a mezclar 45 gramos de sal con 80 gramos de agua. Entonces, ¿qué es lo que hago? Abajo pongo los gramos de agua. Digo que 80 gramos de qué? De agua. Y acá pongo lo siguiente. Arriba pongo la masa de sal que produce. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 45, porque se mezclan. Así que pongo acá 45 gramos. 45 gramos de sal. Y es mejor si lo pongo más abajo. Ya. Ahora, si ustedes lo calculan, ¿cuánto sale eso? 56.25. 56,25. ¿Alguien puede confirmar este valor, por favor? Sí. A mí también me sale así. Perfecto. Entonces, no es nada más que eso. Se va acá a los gramos de sal. Y la pregunta es dar una conclusión. ¿Qué tipo de solución sería? Entonces, voy a ver la solubilidad a 50 grados. ¿Cuánto era? Era de 75,5. ¿Y cuánto acá tengo? Yo tengo 56 gramos de sal. Sería de solución no saturada. Exacto, es lo mismo. Como la masa de sal acá, para 100 gramos de agua, es menor acá a la solubilidad, entonces va a ser una solución no saturada o diluida. Y así acaba el inciso C. Como pueden ver, es muy fácil, ¿no? No es tan complejo, ¿no? Este segundo parcial va a ser netamente pura fórmula, fórmula o factor de comercio, si ustedes desean. Nada más. ¿Alguna pregunta sobre la pregunta 1? ¿Está claro cómo hicimos el inciso A, B y C? ¿Dudas que tengan sobre esto? No, se entendió todo. Si tienen dudas, por favor, me dicen. Tienen que asegurar el examen, es lo más fácil. Sacarse 100 en este examen, sí o sí se pasa. Es muy sencillo. Así hice el primer ejercicio, la pregunta número 1. Pasemos a la pregunta número 2. Y esto es más fácil, ¿no? A ver, lo vamos a copiar y veamos acá. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Me dice determinar el volumen. Entonces, lo que hago acá es poner los datos que tengo. Me dice, determine el volumen de una solución. Me dice, entonces pongo acá lo que me está pidiendo. ¿Qué es? Me está pidiendo el volumen de la solución. Así que lo pongo de color amarillo. ¿Qué más me dice el enunciado? De ácido nítrico, ¿no? De densidad, me estando la densidad de la solución. La densidad de 1,11. Así que esto lo pongo acá de otro color. ¿Qué más me dice el enunciado? Cuya concentración es del 18% en peso. Me está dando el porcentaje de peso o el porcentaje más a masa. Así que acá tengo el porcentaje en peso. Lo pongo de otro color. ¿Y qué más me dice? Y contiene 10 gramos de ácido nítrico. Me está dando la masa del soluto. Así que esto lo pongo acá, si quieren, de otro color de agua. Entonces, ¿qué tengo en los datos? Yo tengo lo siguiente. Me está pidiendo el volumen de la solución. Así que acá pongo volumen de solución. Y eso es lo que me está pidiendo encontrar, ya que no tengo. ¿Y qué tengo aparte de eso de datos? Tengo la densidad de la solución. Bueno, la densidad me dice que va a ser de 1,11 gramos sobre ml. Y a ver, busquemos con qué representar la densidad. Pongamos un símbolo. Creo que es acá. No sé si el link ocupa este símbolo, pero bueno. Pongámosle acá. Yo digo que la densidad de la solución. Esto lo voy a copiar. Y ahora esto lo pongo en la parte acá. Yo digo lo siguiente. Me está dando a mí el dato, la densidad de la solución. ¿De cuánto va a ser? Esto va a ser de 1,11 gramos sobre ml. Y bueno, ¿qué más tengo aparte? Me está dando acá la concentración, que es 18% en peso. Como les dije, el porcentaje masa-masa o el porcentaje en peso o la pureza es lo mismo, ¿no? Así que me está dando acá, por si acaso, el porcentaje en peso o el porcentaje masa-masa. ¿De cuánto es? Es de 18%. Y aparte, me está dando, ¿qué más? Me está dando la masa de ácido nítrico. Es decir, la masa de soluto. Así que acá pongo lo siguiente. Pongo que la masa de soluto, ¿de cuánto es? Es de 10 gramos, ¿no? Y esto es, por si acaso, ácido nítrico. Bueno, ¿cómo es el ácido nítrico? La nomenclatura. Hidrógeno, ¿qué más siguen? Nitrógeno, oxígeno. ¿Oxígeno cuánto? Tres. Tres. ¿Alguien da más, da menos? ¿Está bien ácido o está bien si pongo acá dos? Tres. Tres. Está bien. Eso. Aunque no crean, hay personas que todavía no saben nomenclatura. Y eso me di cuenta en el examen presidencial. No sabían qué poner. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se lo voy a enviar. Creo que se lo envié el formulario. Creo que le envié una foto hace tiempo, pero se lo voy a enviar este formulario de más después. Buscamos acá en este formulario la fórmula de porcentaje masa-masa. Por si acaso, acá le puse porcentaje. Si ven acá. Dice que porcentaje masa-masa es igual a la pureza o es igual al porcentaje en peso. ¿Y cuál es la fórmula de porcentaje masa-masa? La fórmula se encuentra acá. A ver. La fórmula es porcentaje masa-masa es igual a masa del soluto sobre solución multiplicado por cien. Esta es la fórmula. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo tengo acá el porcentaje masa-masa. ¿Y qué tengo aparte? Tengo la masa del soluto. Entonces, lo que hago acá es poner las fórmulas. Digo que el porcentaje masa-masa es igual a qué? Es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por cien. Así que acá pongo la masa del soluto. Acá abajo pongo la masa de qué? De la solución. Y esto va multiplicado por cien. Esa es la fórmula. ¿Qué tengo acá? Yo tengo el porcentaje masa-masa, ¿no? ¿Qué más tengo aparte? Yo acá tengo la masa del soluto. Entonces, de esta fórmula acá, ¿qué debo despejar? Masa de la solución. Exactamente. La masa de la solución. Así que acá lo pongo con rojo. Es lo que yo debo despejar. Entonces, si nosotros despejamos de acá, esta masa de la solución pasa acá a qué? ¿A multiplicar o pasa a dividir? Si quiero despejar eso, ¿cómo pasaría? Multiplicar. Perfecto. Multiplicar. Está bien, pasa a multiplicar. Perfecto. Entonces, todo esto lo voy a copiar. Lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora, en vez de acá de masa-solución, el porcentaje masa-masa o la pureza o el porcentaje en peso, ¿cómo pasaría al otro lado? ¿A multiplicar o dividir? A dividir. Exactamente. Muy bien. El porcentaje acá pongo. El porcentaje masa-masa. Y voy a cambiar de color de oro. Solo eso. Ahora lo que hago acá es reemplazar en la fórmula. Y ahí se acaba todo. Entonces, de acá lo que hacemos, o bueno, reemplacemos la fórmula. Reemplazamos en la fórmula. Y de cuánto es la masa del soluto o la masa del sal. Es de 10 gramos, ¿no? Y el porcentaje masa-masa o el porcentaje en peso, ¿de cuánto es? Si pueden ver acá, es de 18. Esto lo voy a multiplicar por cuánto? Por 100. ¿Y cuánto le sale la masa de la solución? Si lo pueden calcular, por favor. 55,55. Ya. 55,55. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Confirmo. Muy bien. Acá tengo la masa de la solución. ¿Pero qué me pide el ejercicio? El volumen. El volumen. El volumen. El volumen es la solución. Exactamente. El volumen. ¿Y cómo calcula el volumen? ¿Se acuerdan con qué fórmula? Si yo tengo acá la densidad. ¿A qué es igual la densidad? ¿Alguien recuerda? Masa sobre volumen. Exactamente eso. La densidad, si mal no recuerdan ustedes, la basamos en algún laboratorio, no me acuerdo si era el 3 o 4. La densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, acá yo pongo lo siguiente. Pongo acá la masa y acá abajo pongo el volumen. Yo tengo, ya tengo la densidad de datos. Ya tengo la masa. ¿Qué es lo que me pide el enunciado? Me pide encontrarme el volumen. De esta fórmula acá, yo voy a despejar el valor. O bueno, voy a despejar acá el volumen, que es lo que yo quiera encontrar. Entonces, acá es un simple despeje. No es nada complicado. De acá despejamos el volumen. Y a ver cómo sería esto así. A ver si acá despejo el volumen. El volumen acá va a pasar a multiplicar. Y la densidad va a pasar abajo a dividir. Así que esto lo borro. Y acá tengo esto. Y una vez tengo esto, lo que hago es reemplazar los datos. ¿De cuánto es el valor de la masa de la solución? Encontramos acá que era de cuánto? De 55,55 gramos de solución o gramos. ¿Y de cuánto era la densidad de la solución? La densidad era de 1,11 gramos sobre ml. Y ahora está todo. Acá está gramos. Y si ustedes meten todo eso a su calculadora, ¿cuánto les sale el volumen? 50.04. 45. 45. Ya. El volumen le sale ¿cuánto? ¿50? 0.45. 0.45 ml. Y así obtengo el volumen de la solución. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Está claro? ¿Dudas que tengan? Claro. Por si acaso, acá a ver, pongámoslo más. Acá se van a ir los gramos. ¿Con qué? Se van a ir con los otros gramos. Gramos con gramos. ¿Y qué me queda? Me queda ml. Y así obtengo el volumen de la solución. Sí. Y les comento que eso se puede hacer más corto sin necesidad cuál es la fórmula por el factor de conversión. Y eso lo vamos a hacer ahorita. ¿Pero está claro esto? ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Cómo lo ven? Se entendió. Sí, se entendió todo. Aunque no crean en este examen es más fácil. Sí o sí tienen que asegurar un 100 acá. Tienen que pasar con 100. Es muy sencillo. Son pura fórmula. Y a ver si quieren lo hacemos por el factor de conversión. ¿Cómo sería esto si aplico el factor de conversión? Lo que yo debo hacer para aplicar el factor de conversión es debo buscar una variable que se encuentre sola. O sea, lo que tengo acá son lo que me dio el enunciado de datos. Entonces, ¿cómo haría esto? ¿Cómo haría mi factor de conversión? Haría de la siguiente manera. Yo digo que 10 gramos de qué? De ácido nítrico. Y bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo relacionar esto, llevarlo a una masa de las soluciones. Y por si acaso, las unidades del porcentaje masa-masa, esto no sé si les expliqué, pero el porcentaje masa-masa, las unidades son las siguientes. Son los gramos de sal o gramos de soluto. Este caso del soluto, ¿qué es? Es ácido nítrico. Sería los gramos de ácido nítrico. A ver, gramos de ácido nítrico sobre 100 gramos de solución. Esas son las unidades del porcentaje masa-masa. Así que esto pongamos, si quieren, de rojo. Y esto lo ponemos más acá para que no se lleguen a perder. Si ustedes quieren ocupar en algún momento la unidad, es la que se encuentra ahí. Entonces, ¿cómo haría la relación de acá? Yo sé que en 100 gramos de solución, ¿cuánto existe de ácido? Existe 18 gramos de ácido nítrico. ¿Cómo puedo hacer acá la relación? Abajo yo pongo los 18 gramos de qué? De ácido nítrico. Y arriba, ¿cuánto pongo? Según la relación que tengo acá. ¿100? No, ya puse el... Ah, claro. Arriba pongo, ¿qué cosa? 100, pero ¿100 qué? Gramos de solución. Perfecto. Pongo acá 100 gramos de solución. Ahora, el enunciado me pide el volumen, no me pide los gramos. ¿Cómo hago la siguiente relación? La siguiente relación que hago es con la densidad. ¿Qué me dice la densidad? Me dice que en un ml de solución, ¿cuánto existe? Existe 1,11 gramos de solución. Entonces, acá lo que hago es otra relación. Acá puedo poner lo siguiente. Como la densidad me dice que 1,11 gramos de solución existe en un ml de solución. Entonces, acá abajo pongo lo siguiente. Pongo 1,11 gramos de solución. Y esto obtengo un ml de solución. Si ustedes lo pueden calcular eso, seguramente les sale lo mismo o capaz con un decimal más o menos. Porque estamos despreciando acá. ¿Alguien lo puede calcular? 50,05. 50,05, perdón. Ya, ml de solución. Y así pueden ver que puedo ocupar el factor de conversión o puedo ocupar la fórmula. Y sale lo mismo. Obvio que acá seguramente era 0,5, ¿no? Se pudo perder acá decimales. Acá seguramente había 0,5, 5, 5, 5, no sé cuánto 5. Y si metíamos todos los decimales acá salía lo mismo. 0,5. Pero no es tanta diferencia, ¿no? Son decimales. Y así puedo ocupar el factor de conversión. Y sale más corto, ¿no? Pero bueno, eso es con práctica. No es así, era ligera, ¿no? Y así resolvimos el ejercicio 2. Con fórmula o con factor de conversión igual sale lo mismo. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto? ¿Está claro esto o no está claro? ¿Dudas, preguntas? Yo creo que está claro, ¿no? Bueno. ¿Cómo lo ven acá? ¿Fácil, difícil? Si lo sabes hacer fácil. Más o menos. No, es pura fórmula. Y pasemos al final, la última pregunta. Es igual más fórmula. La última pregunta me pide todo esto. Y bueno, acá copiamos esto. A ver. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Me dice, se mezclan 120 gramos de permanganato de potasio. Me está dando la masa del soluto. ¿Y qué más me dice aparte? ¿Con cuánto? Con 260 gramos de agua. Me está dando la masa del agua. ¿Y qué me dice aparte? Hallar la concentración del permanganato de potasio en la mezcla final. Bueno, eso es lo de menos. ¿Están? Dice, el tanto por ciento en peso. Me está pidiendo el porcentaje masa-masa o el porcentaje en peso. ¿Y qué me pide acá? Me pide el tanto por ciento en volumen. Me pide el porcentaje volumen-volumen. El tanto por ciento peso-volumen. Me pide el porcentaje masa-volumen. Y acá me pide en gramos por litro. Pero acá existe algo. ¿Qué tengo de dato? Yo solamente tengo la masa del soluto y la masa del solvente, que es el agua. No tengo la densidad de la solución. Así que si yo fuera, yo estaría en este examen de acá, yo le puedo decir al ingeniero que no se puede resolver estos tres incisos de acá. No se pueden hacer. ¿Por qué no se pueden hacer? Porque no tengo el dato de la densidad de la solución. Yo no puedo inventar una densidad. Es por eso que en este examen no se puede hacer el inciso B. Tampoco el C. Peor el D. Porque no tengo la densidad de la solución. Yo no me la puedo inventar. Solamente puedo hacer el inciso A, que es porcentaje masa-masa. Y así. ¿Qué pongo acá? Pongo los datos. ¿Qué tengo de dato? Yo tengo la masa del soluto. Así que acá pongo lo siguiente. A ver, pongo acá la masa del soluto. ¿Y de cuánto es el valor? De 120 gramos. Pero el soluto es, es permanganato de potasio. ¿Y cómo es el permanganato de potasio? K, M, N, oxígeno 4. Perfecto. K, M, N, oxígeno 4. ¿Alguien dice? ¿Alguien puede decir si está bien o no? ¿Qué pasa si pongo acá 3? ¿Estaría bien o no? ¿O es 5? Es 4. Estoy segura. Es perfecto. Sí, es 4. Eso es nomenclatura. No es, ya no es más. Eso es lo que han visto en el primer parcial. Es 4. Téngalo en cuenta eso. ¿Y qué más tengo aparte? Tengo la masa del agua. Es decir, yo tengo la masa del solvente. Acá pongo lo siguiente. Pongo que la masa del solvente. Y acá pongo que ¿de cuánto es? De 260 gramos de agua. Así que acá pongo agua. Y bueno, la pregunta es ¿qué pide? Me pide el inciso A, el porcentaje en masa-masa. O el porcentaje en peso, si quieren decirlo así. Porcentaje en masa-masa. Y lo que me pide es encontrar eso. ¿Cómo lo encuentro? ¿Cuál es la fórmula? Ya la vimos acá arriba, ¿no? El porcentaje en masa-masa es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Esta es la fórmula acá. Entonces, esta fórmula acá la pongo acá. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo de esta fórmula? Yo acá tengo la masa ¿de qué? Del soluto, ¿no? Ya está despejado. Acá le puse el solvente, ¿no? Por si acaso. Solvente, me olvidé la vez. Ya está casi despejado, ¿no? Solo me pide acá la masa de la solución por si acaso, ¿no? Y a qué igual la solución. A qué igual la solución, ¿se acuerdan? Las soluciones. ¿Cómo era la masa de la solución? ¿Cómo la puedo encontrar? ¿A qué es igual esto? La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Más la masa del solvente, ¿no? Y si ustedes quieren pueden encontrarlo por separado. Primero la masa de la solución. Después lo reemplazan en la fórmula y demás. Pero lo que yo les aconsejo para no perder mucho tiempo. Para no perder mucho tiempo y no hacer tantas, tanto largo ejercicio. Como acá me pide, acá me dice la masa de la solución, ¿no? Acá pongamos esto de verde. Y a qué es igual la masa de la solución. Es soluto más solvente. Lo que hago es a esta fórmula de acá adecuarla en función al soluto más el solvente. Algo así. En vez de acá de poner solución, ¿qué es lo que voy a poner? Soluto más solvente. Es decir, sal más agua. En vez de poner acá solución, pongo lo siguiente. Y ahora ya está todo listo. Lo que debo hacer es meter los datos y se acaba el problema. Esto lo voy a copiar de vuelta. Y lo que hacemos es reemplazar los datos. Y ya estuvo. ¿Cuánto es la masa del soluto acá? La masa del soluto es de 120. Acá pongo 120. Abajo, soluto más solvente. ¿Cuánto es la masa del soluto? La masa del soluto o el sal era de 120. ¿Cuánto es la masa del solvente? Más 260. Que se encuentra acá. Si ustedes eso lo meten a su calculadora, ¿cuánto les sale el porcentaje masa a masa? 31,58. 31,58. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? Sí, es ese. ¿Ya? Y con esto se acabó el ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? Este es el inciso A. ¿Está claro o no está claro? ¿Dudas, preguntas? Sí, está claro. Y bueno, esto es todo por hoy. Una consulta. ¿Qué pasaría si ahorita ponemos un dato de densidad, no? Así rapidito, inventando, ¿no? Claro. ¿Cómo se responde al segundo? El segundo es porcentaje, que debe haber porcentaje, volumen, volumen. La fórmula del porcentaje, volumen, volumen, es lo mismo que esto. Tal cual. Lo que cambia de acá es lo siguiente. El porcentaje, volumen, volumen, es igual a... En vez de la masa, le ponen acá el volumen del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por cien. Pero para hacer el ejercicio B necesitamos primero la densidad de la solución y aparte la densidad del soluto. Pero para hacer... Y D se necesita la densidad de la solución. ¿Por qué? Porque yo tengo acá la masa y la solución la puedo encontrar. ¿Quieren que nos inventemos una densidad para resolverlo o no? Acabamos lo demás. Esta acá no se puede. Necesitamos sí o sí la densidad del soluto igual. Ya. Ya esto. Le quitamos el color. Acá pongamos lo siguiente, ahora. El inciso C. Pongamos asumiendo. Aunque no se debe hacer esto, ¿no? Pero pongamos para hacerlo. Asumiendo una densidad. Y acá pongamos una densidad, no sé, de densidad de solución. Por si acaso elige, le tiene que dar esto porque no se puede resolver, ¿no? Pongamos un valor cualquiera de 1,57 gramos sobre ml. El inciso B, para hacerlo necesito sí o sí una densidad más de soluto. Así que eso de ahí dejémoslo acá. Pero pasemos al inciso C. ¿Qué pide el inciso C? Me pide el tanto por ciento peso volumen. Me pide el porcentaje masa volumen. Y si ustedes miran acá el formulario, el porcentaje masa volumen, ¿qué es? El porcentaje masa volumen es igual a la masa del soluto. A ver acá. Es igual a la masa del soluto sobre el volumen de solución en centímetros cúbicos o en ml. Es lo mismo, multiplicado por ciento. Entonces, si tenemos una densidad de esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que yo debo hacer acá primero es calcular la masa de la solución. Lo primero. Entonces calculo acá la masa de la solución. Y bueno, a ver. ¿Cuánto es la masa del soluto? La masa del soluto o del sal. Si me fijo, ¿es de cuánto? De ciento veinte, ¿no? Así que acá pongo ciento veinte gramos más la masa del solvente. ¿Cuánto es la masa del solvente? Dos sesenta. Perfecto. Doscientos sesenta. Y así obtengo la masa de la solución. Si lo pueden calcular, por favor. ¿Cuánto le sale? Tres ochenta. Ya. Muy bien. Sale tres ochenta gramos. Gramos de solución. Acá obtengo la masa de la solución. Pero, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula del porcentaje masa-volumen. A ver. La voy a copiar. Me dice lo siguiente. Me dice que yo debo tener. Me dice que el porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto sobre el volumen de solución. Pero, esto debe ser expresado en, no sé, en centímetro cúbico o en ml. Es lo mismo, ¿no? Este es el porcentaje masa-volumen. No sé cómo el Inge lo dijo, pero es algo así. Entonces, yo tengo acá la masa de la solución. Y si tengo aparte la densidad de la solución, ¿cómo puedo encontrar el volumen? ¿A qué es igual densidad? La densidad de la solución es igual a masa sobre volumen. Así que, copio esta fórmula acá. Y de esta fórmula acá, ¿qué es lo que hago? De esta fórmula de acá, yo voy a despejar el valor del volumen. A ver. De esta fórmula acá, voy a despejar el volumen. Y este volumen de acá, va a pasar acá a multiplicar. Y esta densidad va a pasar a dividir. Y como tengo acá la masa de la solución, igual tengo la densidad de la solución. Lo que hago es reemplazar y obtengo el volumen de la solución. Acá les pongo algo más claro. Por si acaso, a ver acá. Un ml es igual a un centímetro cúbico. Es igual a un centímetro cúbico. Es por eso que en algunos libros acá dicen centímetros cúbicos, pero es igual a ml. Entonces, acá lo que hago es despejar y así obtengo ese valor del volumen. O perdón, reemplazar, no despejar. ¿Cuánta es la masa de la solución? Era 380 gramos. ¿La densidad de la solución de cuánto es? Yo asumí que era de 1,57. La suminidad es gramos sobre ml. Y si ustedes lo calculan, ¿cuánto le sale acá? El volumen de la solución. 242,04 ml. Entonces, acá por si acaso, obtengo así el volumen de la solución. Acá se van a ir los gramos. ¿Con qué se van a ir con los otros gramos? Y me queda el volumen, pero en unidad de ml. Y lo que hago ahora es reemplazar la fórmula. Y ahí acabo todo. A ver, tratemos de reemplazar en la parte de acá. Ya, esta es la fórmula. Ahora lo que hago de vuelta, la voy a copiar. Y vamos a reemplazarla. Así que acá lo reemplazo. Pongo color negro. ¿Y de cuánto es la masa del soluto? La masa del soluto sigue la misma. ¿De cuánto era? De 120 grados. Así que pongo acá 120 gramos. ¿Y de cuánto es el volumen de la solución en ml de 242? Acá pongo lo siguiente, 242,04. Y si ustedes meten a la calculadora, ese es el porcentaje más a volumen. ¿Alguien lo puede calcular, por favor? Y me dice, ¿cuánto le sale? 49,58. ¿Y es el porcentaje más a volumen, más que todo? Y este sería el inciso 6. ¿Está claro alguna duda que tengan? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entendió todo. Es más que todo es pura fórmula, se pueden ver. No es tan complejo. Pasemos al último, el inciso de amor. Me pide los gramos por litros. Así que lo siguiente me pide la concentración, pero la concentración de más o menos. La concentración que sea de gramos por litro. Los gramos de soluto o los gramos de STO por los litros de la solución de amor. Y esta es la concentración gramos sobre litro. Es lo que me pide el enunciado. Y bueno, acá no hay fórmula. Bueno, la fórmula está dicha. Me pide gramos sobre litro. ¿Qué es lo que hago acá? Para encontrar esta concentración de acá de gramos por litro, yo debo tener el volumen de solución en qué unidad? Debo tener en la unidad de litro. ¿Y en qué tengo acá el volumen de solución que encontré? Lo tengo en ML. Acá ponemos acá el volumen de solución. Lo tengo en ML. Debo llevar estos ML al litro. Así que esto acá lo voy a copiar. Y lo ponemos acá. Debo llevarlo esto al litro. Así que ponemos un factor. Digo que un litro, ¿cuántos ML existen? ¿Existe? Disculpe que te corte, Erwin. Ese es el inciso D o el inciso C. Este es el inciso D. Este es el C. El B se necesita igual la densidad del solútero. Así que este es el C y este va a ser el inciso D. Gracias. Acá, por si acaso, un litro contiene 1000 ML de solución. Y si esto ustedes lo calculan, ¿cuánto les sale? ¿Alguien lo calculó? 242 sobre 1000. Sale 0.24. Un decimal más, por favor. Dos. Ya, dos. Eso sería litros de solución. Ya tengo acá la solución, pero en litros. Así que lo que hago es lo siguiente. Lo que me queda es reemplazar en la fórmula acá. Que es la concentración de gramos sobre litros. Y como digo, no es fórmula. Es como simple lógica. Lo que hago acá es, pongo los gramos de soluto. ¿Cuántos son los gramos de soluto? Si veo bien acá, tenía 120 gramos. Así que pongo acá 120 gramos. ¿Y cuánto es los litros de solución? Es lo que encontramos acá. Vaya, los litros de solución son 0,242. Así que esto lo pongo acá, si quieren, de otro color. De color naranja. Lo copiamos y lo ponemos en la parte acá. Ahora, si ustedes lo calculan, ¿cuánto les sale la concentración? 495,87. Sería acá, entonces, 495,87. Ya. Y las unidades son los siguientes. Son, como bien digo, gramos sobre litros. Y ahí acaba el problema. ¿Alguna otra pregunta? Y este era el examen, bueno, no sé qué semestre era, pero me lo pasaron. Creo que fue el semestre 1-2020. Si alguien consigue más modelos, lo envía al grupo, si quieren o a mí, igual. ¿Alguna pregunta sobre este modelo que tengan? ¿Está todo claro? ¿O tiene o a mí? Sí. Todo despejado. Así que...